Con habilidad suficiente, la destreza adecuada y la experiencia de años en el trabajo, servidores públicos de la Alcaldía de Masaya trabajan en la sustitución de bujías y lámparas en espacios y zonas donde la ciudadanía circula libremente. Nosotros lo que estamos haciendo es primero la reparación de todas las luminarias que han sido dañadas, lo que este trabajo que estamos haciendo ahorita. También el trabajo de limpieza y ornamentación en los parques municipales se lleva a efecto, pero se hace el llamado a la población al cuido de los bienes públicos que pertenecen a toda la ciudadanía de la capital del fulgur nacional. Los trabajos de rehabilitación y ornamentación de lugares públicos se realizan con luces de colores, donde el ambiente de paz que trae la Navidad se respira y observa en la ciudad de las flores. Desde Masaya les informó Alan Gutiérrez Paniagua.